No, no, ahora es más, y sería, ya había fichado al chaval del Granada, pero... No, no, ahora es más, y sería, ya había fichado al chaval del Granada, pero... No, no, ahora es más, y sería, ya había fichado al chaval del Granada, pero... No, no, ahora es más, y sería, ya había fichado al chaval del Granada, pero... No, no, ahora es más... No, no, ahora es más...